Presenta este espacio Taller Cantone Y nos vinimos hasta la estancia Renacimiento Este establecimiento de turismo rural que está en Ruta 11 en el departamento de Canelones Porque vamos a conocer este nuevo sector que han inaugurado El Rincón Criollo Acá es donde se elaboran los platos típicos de campo Yo ya me vengo preparado para disfrutar de una cazuela de mondongo Tomirta, gracias por recibirnos aquí en Renacimiento Cada vez que venimos quedamos maravillados con el lugar Y siempre nos agarra tiempo lindo, frío pero lindo, gracias Bueno, no, fue un placer, en realidad es un placer recibirlos en la estancia Y muchísimas gracias por el concepto de que cada vez que vienen encuentran una novedad Y que encuentran algo lindo para hacer Vamos a hablar de todo lo que ofrece, de un poco de la historia también Porque esto es un lugar que viene cargado de historia, ¿no? ¿Cómo comienza la actividad? No en lo que tiene que ver con lo turístico Sino con la actividad rural de Renacimiento Y más que nada decir dónde está ubicado Ok, bueno, estamos ubicados a 8 kilómetros al norte de Atlántida En el departamento de Canelones Prácticamente sobre la Ruta 11 ¿Cómo empezó la historia del lugar? Bueno, yo nací en el campo Mis padres tenían campo y tenían a la vez negocios rurales Y bueno, cuando seguí al momento de formarme Estudié veterinaria Una vez que nos casamos Empezamos a pensar en hacer algo también en el campo Y empezamos de a poquito comprando una fracción chiquitita Después otra chiquitita, después otra chiquitita Y así armamos un establecimiento de producción lechera Un tambo Bueno, seguimos trabajando, trabajando, trabajando Le agnesamos otras cosas más Como trasplante de embriones Otras tecnologías para hacerlo mucho más moderno Y bueno, llegó el momento en que empezamos con la producción de carne Pero previo a eso montamos una fábrica de productos lácteos Pequeña, pero la montamos Después vino un desacomodo en Brasil En las importaciones Bueno, esas cosas, esos altibajos que a veces pasan Con la importación y la exportación Y los productos Y nos dedicamos a la producción de carne Y ahora, bueno, el establecimiento es un establecimiento que produce carne Y también en otro momento producíamos escorraje Plantábamos cultivos para alimentar el ganado Todo ese tipo de cosas Bueno, y a eso se le sumó la actividad turística ¿Qué es lo que ofrece la estancia Renacimiento? Sí, la actividad turística empezó casi como paralela Con el desarrollo de la producción de leche Y de la industrialización Y empezó algo así como un entretenimiento Empezamos un verano para hacer algo tipo turístico Pero que después Fue creciendo Creció, creció y nos absorbió a nosotros Así que Pero igual fue lindo empezarlo Lindo seguirlo Y lindo hacerlo Bueno, eso tiene mucho que ver también con la cercanía Que estamos de Montevideo Montevideo como núcleo de cantidad de habitantes Y tener un área rural A tan pocos minutos de la capital del país También juega un papel importante, ¿no? Claro, porque en realidad somos la estancia Que estamos más cerca de Montevideo El polo emisor de turistas Montevideo, por cierto Y todavía encaminó al este Que es una ruta Que, bueno, que tiene un destino muy importante Porque el destino Montevideo este Supongo que debe ser uno de los más importantes del Uruguay Entonces, la ubicación en realidad es privilegiada Y hace años yo fui a un curso de marketing Con unos profesores del exterior Y cuando nos preguntaban ¿Qué era lo más importante? Cuando uno iba a iniciar una actividad turística Y nosotros decíamos Habíamos X temas Él decía Ubicación, ubicación, ubicación Ubicación Que queríamos Dar una idea ¿Por qué habíamos empezado? Y ellos decían Ubicación, ubicación Ubicación, ubicación Y tenían razón La ubicación es muy importante Para el acceso de los turistas Es obvio Y más Tener un lugar Más allá del servicio de alojamiento Que tienen en la parte de hotel Pero también un lugar ideal Para pasar el día Sí, es verdad Es un lugar muy cercano Muy cerca a Montevideo Son una hora 45 kilómetros Es cerca en realidad Y también está pensado Para las familias con niños Que eso es muy importante Prácticamente tenemos Cinco hectáreas de parque Hay espacios Es espacioso Hay juegos Hay parques temáticos Se ha apoyado realmente En la familia con niños Y buscar entretenimientos Para los niños sanos Es decir Que sean parte de la naturaleza Pero que también sean productivos Porque es obvio Que los terneros que ven Son productivos Las vacas que ven Son productivas Que también el establecimiento Sea productivo Que eso es muy importante ¿Cómo es el sistema De visita por el día? Por ejemplo ¿Qué incluye? ¿Es una tarifa Que incluye las comidas Que incluyen los paseos? ¿O se va haciendo por parte? Bueno En realidad La visita por el día Cada Es decir Generalmente Es al libro Albedrío Del que viene Es decir Quiere almorzar Almuerza Quiere andar a caballo Paseo a caballo Quiere recorrer El restablecimiento Y yo que sé Hacer alguna otra actividad La hace Quiere venir A tomar un café Lo hace Es decir Tiene el hotel También Y cuando llega el verano También hay piscina abierta Y hay veces que hacen uso De la piscina Es decir Lo importante es que Todos encuentren algo Para ser un espacio Para no estar Todos apretados ¿No? También tenemos La opción de grupos Es decir Hay veces que vienen Grupos más grandes Y hay unos paquetes Armados para grupos Que pueden ser Cumpleaños Aniversarios Bueno Algún evento familiar ¿No? Entonces ahí Tenemos paquetes Ya armados Si ellos eligen Una opción de paquete Nosotros les brindamos Esa opción de paquete Este Ese sería En esencia El paseo por el día Como de fin de semana Que le llamamos Paseos en familia Pero después También tenemos Paseos por el día Cuando nos dedicamos A turismo educativo Que ahí Tenemos Paseos por el día Con Niños Con sus docentes Y bueno También Eso tiene Ese es didáctico Y recreativo Es decir Dentro de lo que aprenden También que disfruten Para que les sea Más fácil Lo que van a ver Apreciar O valorar Lo que están viendo Y eso también Es muy importante Y también Se programan Y bueno Se programan O por mediodía O por una jornada entera Eso después Ya están los paquetes Armados Y hay una programación Que la cumplimos Cuando nos Quieren venir a visitar Bueno Y a todo esto Le sumamos En una época Ideal De frío De invierno Que se presta Para desgustar De exquisitas Comidas de campo Hablanos del rincón Criollo Ah sí Bueno Siempre nos gusta Innovar Hacer algo Hacer algo Diferente Y hace tiempo Ya que estábamos En la idea De hacer un rincón Criollo Porque nos gusta La cocina leña Nos gustan La soya de hierro Nos gustan Las recetas Esas de invierno Que a todo el mundo Le encantan Bueno Entonces Ahora en este año Planificamos Hacer el rincón Criollo Y adaptamos Todo un área Que tenemos Para eso En el cual Está la cocina leña Están las ollas De hierro Que tanto deseábamos Se hacen Cazuelas de mondongo Y cazuelas de lentejas Y Tienen muchísimo éxito Por suerte Los pancitos caseros También Vienen acompañados De unos pancitos caseros Chiquitos Que son un deleite Este En realidad Es una propuesta Relinda Al Al público Le encanta Y a nosotros también Y eso Va a ser por tres meses Fue junio Julio Y agosto Ya cuando llegamos A septiembre Lo estamos Pensando En Que eso es sorpresa Pero Algo más Adecuado La primavera Y después También Que tenga que ver Con la cocina Y que también Tiene que ver Con la cocina Y si siente Todo va unido Al estómago La cocina Si no No hay paseo Bueno Porque venir Al renacimiento Es Disfrutar De buena gastronomía Venir al campo Y no comer Es triste La comida Típica De campo Que no se puede Dejar de probar Bueno Eso también Ha ido por etapas Nosotros empezamos Cuando empezamos Por la pasta casera Y bueno Y lo seguimos haciendo Los panqueques El dulce de leche casero Bueno Hay cantidad de cosas Que se iniciaron Con la estancia Y eso se siguen Haciendo siempre Después bueno Se le fueron agregando Otros platos Pero siempre Recetas del lugar Porque cuando Nosotros nos iniciamos Este Nos iniciamos Con una señora Que cocinaba Estupendamente bien Y esa señora Tenía todas las recetas De la abuela De la tía De la madre Y yo pensé que Y las hacía Todas caseras Entonces Fue Fue haciéndolas Y fue entrenando A las otras personas Para seguir esas recetas Tal cual eran En el pasado Por eso que son ricas Porque son sabrosas Son sanas No son excedidas En ningún tipo De condimento Ni nada Todas son Sabrosas Y suaves Bueno Así que ya saben Tienen hasta Agosto Para venir a disfrutar Del Rincón Criollo Aquí en la estancia Renacimiento En Ruta 11 En Canelones Y disfrutar De una excelente Gastronomía De campo Mirta Muchas gracias Por recibirnos Por favor La agradecida Soy yo Fue un placer Como siempre Y está bueno Comunicar Cuando uno hace Cosas lindas Bonitas